Cuente cómo pasó. Al 107 y al 911, porque yo en ese momento no encontraba mi celular. Cuando yo salí, él estaba con vida y me dijo que estaba bien. Y él mismo me pasa el celular, pero yo en la oscuridad no podía. ¿Él le conoce a esta chica, es amiga, estudian juntos? Creo que es su novia, recién parece que están empezando a salir. Yo desconozco totalmente esto. Adrián Emanuel. Adrián Emanuel. Sí, tiene 20 años y estudia, está en el quinto año en el colegio Figueroa. Ya terminaba el año que viene. Sí. En este momento de tristezas, ¿qué es lo que pediría? Justicia. Hoy es mi hijo, mañana puede ser el hijo del vecino o cualquiera de nosotros.